Hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, es pinche y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Y de veras dejar los casos de violencia a lo que son violencia. ¿Por qué hay que entrarle a la política? ¿Por qué hay que hacer bien el trabajo? ¿Por qué hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros? Y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas. Y creo que esa parte es muy importante, sobre todo para no banalizar el concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!